Yo no ruego, yo no suplico, yo no me humillo ni voy mendigando Por ahí a ver quien me puede dar amor, por las buenas soy todo lindo Pero por las malas se me sale el demonio que llevo por dentro Y hay si suerte mi amor, arranque pues, suerte y adiós Ya he perdido personas que he querido mucho y aquí sigo vivo y nada paso Porque no esta, donde quiere estar Yo vivo muy bueno pa' amargarme la vida y vaya arrancando Por aquí es pa' allá Por las buenas soy todo lindo Pero por las malas se me sale el demonio que llevo por dentro Y hay si suerte mi amor Arranque pues, suerte y adiós Ya he perdido personas que he querido mucho y aquí sigo vivo y nada paso Porque no esta, donde quiere estar Yo vivo muy bueno pa' amargarme la vida y vaya arrancando Arranque pues, suerte y adiós Por aquí es pa' allá Ya he perdido personas que he querido mucho y aquí sigo vivo y nada paso Porque no esta, donde quiere estar Yo vivo muy bueno pa' amargarme la vida y vaya arrancando Yo vivo muy bueno pa' amargarme la vida y vaya arrancando Por aquí es pa' allá Música 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 Música